¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Con Mario Alberto Kempe, le saluda Fernando Palomo. Estamos en la fase de grupos de la Colme Bonibertadores, donde tendremos fútbol muy disputado. Los puntos valen muchísimo a esta hora. Será un partidazo. Yo te digo que en esta clase de partidos los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase el grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Yo creo que fácilmente se puede decir que lo que este equipo busca es ir a apurar al contrario. Sacarle la pelota bien arriba. Esto nos va a garantizar que los primeros minutos sean dinámicos a más no poder. Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. La que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta. Ahí va el toque en corto. Sube una nueva atrapada más en las estadísticas. El córner que llega al área. ¿Y qué anda pensando el portero ahora? Mira el regalo que acaba de hacer. Pondremos nuestras miradas en él. Esperemos que esté a la altura de la expectativa. Yo no sé si lo tiene estudiado, pero realmente no deja nada librado al azar. Porque es contundente, trabaja bien y es muy habilidoso para el manejo de la pelota. ¡Puede estar acá! Esto es clara, posición adelantada. Y ahí está la presión recuperando la pelota. Ahí recupera la pelota en su área. ¡Ya se lo queda el portero! ¡Brigente el arquero! La juega ahí cerca. Con esta imposibilidad de convertir. ¡Bien tapado ahí! Bueno, mirá cómo regala la pelotita. Cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado. Bien, ahí quitando la pelota. La pelota para el fondo, la saca de arco. ¡Brigente el arquero! ¡Brigente el arquero! ¡Alta la presión del rival! ¡Brigente el arquero! Ahí nomás en zona de peligro, ¿podrá ganotar? ¡Brigente el arquero! 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 Le ha quedado el esférico. ¡Chao, chao! ¡Mamá! ¡Y se le fue! ¡Se ve el zapatazo! Tapa bien la pelota. El equipo local es el que manda en la cancha. A veces es tan difícil imaginarse que vos teniendo la pelota constantemente no tengas en el marcador ese resultado que estás buscando. Esto sigue en empate y no hay nadie que se lo crea. Tiene la posibilidad de hacer algo con el balón. No puede mantener la pelota. Empezás a sospechar de la calidad de estos jugadores con tanto regalo de balón. ¡Ahí la manda al córner! Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada ya irían ganando. Prefiere jugar la pelota corta. ¡Ahí va avanzando por la línea de Cal! ¡Maravillosa cómo lo tapa! ¡Otra vez lo intentarán desde la esquina! ¡Ahora hay peligro! ¡No lo alejan! ¡Después de eso! ¡Ahora qué harán con la pelota! ¡Ahí tienen una buena oportunidad de contra! ¡Le han entregado 60 segundos más al partido! ¡Si lo clavan lo ganan! ¡Se ha terminado el peligro con ese kit! ¡Es genial! ¡Ah sí! ¡Llegamos al cierre de los primeros 45! ¡Comienza ya la segunda parte! ¡Espero Fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior! ¡Buena la entrada pero la pelota sigue ahí! ¡Han recuperado la pelota y en zona de ataque! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Ahí está! ¡Se viene el gol! ¡Gol! ¡Y esto no es sueño! ¡Se ponen arriba y miren que estaban jugando lejos de merecer el gol! ¡La aprovecharon! ¡Ahí está! ¡La mandaron a guardar! ¡La verdad que le viene a este equipo como anillo al dedo a este gol, Fernando! ¡Porque viene muy golpeado! ¡Viene pegándole por todos lados! ¡Y esto posiblemente haga que esa presión disminuya! ¡Entretenido hasta ahora! ¡Aún así lo estamos! ¡Muy buena entrada! ¡La pelota al costado! ¡Muy bien! ¡Recuperan el balón algo! ¡Pueden hacer! ¡Lateral! ¡Momento de cambio Marito! Ha dado todo pero no puede poner en riesgo a su equipo Tiene que pedir el cambio por la lesión Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad ¡Este lo hace! ¡Lo tiene que hacer! ¡Tampa el arquero pero la pelota sigue! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía Que lo van a seguir intentando eso Ponerle la firma porque tiene un equipo muy bueno Y van siempre al ataque Pero enfrente se han encontrado con una muralla Que es el arquero Ahí logra quedarse con la pelota La pelota para el fondo Brasaca de Arco ¡Al piso va Isaac! ¡Qué lateral! ¡Al piso va Isaac! ¡Qué lateral! ¡Excelente pase! Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido Y ese camino es con la pelota al pie ¡Viene el empate! Y con estos disparos pretenden hacerle daño Y al equipo de visitantes le falta dominio en lo que va del partido Ahora, las oportunidades para marcar No se hicieron esperar Tuvieron poquito la pelota Pero muchísima efectividad Parece que sigue con la intención del tire y afloje Entra bien pero no se queda con la pelota ¡Viene el empate! ¡Viene el empate! ¡Ay bandera levantada! ¡Ay bandera levantada! Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Es bueno ese empate interceptado Hubo esfuerzo sobrehumano para que se quiera en juego ¡Gran acción! ¡Gran acción! ¡Gran acción! Se ha quedado bien con la pelota después de esa acción ¡Gran acción! ¡Gran acción! ¡Gran acción! ¡Y lo dejaron pasar! ¡Song! Ha llegado bien esa pelota Mucha seguridad en el arco O se empiezan a poner las pilas O esta afición se va a ir del estadio Con una bronca impresionante Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido Van abajo del marcador Y yo lo veo bastante complicado de empatar Nada sería mejor que un contraataque en esta situación Ya solo tres minutos le está quedando al partido Con esto lo le queda Ahí está Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor Ahora te digo que fue un gol maravilloso Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota Le pegó muy bien y la mandó a guardar Y con esto la pizarra 2 a 0 Dos minutos le están añadiendo al compromiso Entra bien y la pelota sale disparada Ha terminado el primer partido de la fase de grupos de la Copa Comebol Libertadores Y créanlo, este equipo ha enviado un mensaje clarísimo y contundente con este triunfo Una victoria siempre bien en esta Copa Comebol Libertadores Pero cuidado muchachos que en este deporte y en esta competición Hay equipos que tienen un nivel muy muy alto Sin duda tuvo una buena actuación Cumplió con todas las expectativas Buscó asociarse permanentemente, ser jugador de equipo Buscó asociarse infantil